El día de hoy, el Minza se paró del cargo al director general de comunicaciones por ofrecer una vacuna a la madre de Phillip Butters. Como se recuerda, Phillip Butters denunció que Jorge Alania le habría escrito para facilitar la inoculación de su madre. El conductor de combater Phillip Butters denunció que el director general de comunicaciones del Minza le habría ofrecido vacunar a su madre junto a otras madres de referentes de la actividad nacional. El polémico conductor contó lo que le escribió Jorge Alania Vera. Hola Phillip, te saluda Jorge Alania Vera, director general de comunicaciones del Minza. Este sábado, a las 8 y 30 de la mañana, vamos a vacunar a referentes de la actividad nacional y sería para nosotros muy grato incorporar en este grupo a tu mamá. Si ella acepta, por favor señálamelo para darle detalles. Sería en el círculo militar de la avenida Salaberry, te lo agradezco, reveló el presentador. Asimismo, Butters aseguró que le dijo, te agradezco, pero no. Mientras mostraba la comunicación que tuvo con Jorge Alania Vera, director general de comunicaciones del Minza. Asimismo, Phillip no ocultó su preocupación, pues considera que este ofrecimiento le habrían hecho también a otros periodistas, además de considerar que este ofrecimiento es para comprar su opinión sobre el ministro Ugarte y el gobierno. Esto demostraría que el gobierno de turno no le interesa la vida de los peruanos de a pie, sino quedar bien o buscar el apoyo de los llamados influencers. Y para ellos se valen de estas artimañas que buscan lo más preciado que uno tiene para seguramente comprar opiniones. Esta denuncia es muy grave, pero seguramente como todo lo que desprestigia este gobierno, que es el continuismo del anterior, va a ser pasado por agua tibia y tratado como una anécdota más por los medios de comunicación ya conocidos. La pregunta es, ¿cuántos de estos periodistas, influencers, actrices, actores, tuiteros habrán aceptado? Esa misma pregunta se la hizo Phillip. La pregunta es, ¿a otros periodistas le han dado ese privilegio antes con la vacuna Sinopharm o ahora lo quieren vacunar a mi mamá para doblar mi opinión? Sentenció el periodista. Tras esta grave denuncia, el Ministerio de Salud, Minsa, separó del cargo el director general de comunicaciones, Jorge Alania Vera, por la gravedad de la denuncia. De igual forma también Phillip deslizó un rumor que viene sonando fuerte sobre el caso del vacuna Gay, que tres candidatos se habrían vacunado y sus nombres estarían por revelarse en los próximos días. Se presume que estos serían Johnny Lescano, Daniel Salaberry y Verónica Mendoza, quienes curiosamente han tenido opiniones más que suaves sobre el escándalo del vacuna Gay. Esperemos que esto se esclarezca antes de las elecciones presidenciales y que de ser confirmado este rumor, los candidatos no salgan con que también formaron parte de los voluntarios para el ensayo de la vacuna, como ya se ha escuchado anteriormente. ¿Ustedes qué opinan ante este escándalo que estaría revelando el verdadero rostro de este gobierno, para el cual sí hay privilegios y es cero equidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!